Nunca lo pensé, ni menos lo imaginé Yo junto a ti volví a creer, volví a soñar a tu lado Estar contigo me hace feliz, eres solo lo que pedí Solo queda decir que mi amor es solo para ti Bésame, tóqueme, mírame a los ojos, ven Tú y yo, bajo el sol, nada como este amor Tú eres todo lo que soñabas Déjame sentir tu piel esta mañana Fuego y calor tú y yo esta mañana So you have to come play with me I will say how you make me feel Déjame sentir tu piel esta mañana Oh, 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 oh Déjame sentir tu piel esta mañana So you have to come play with me Déjame sentir tu piel esta mañana Siento que es un sueño que esperé por tanto tiempo Que pensé que no era cierto en el amor y era un fracaso Que no era para mí, no quería sentir Nunca pensé que tú ibas a ganar todo esto en mí En mí, en mí, en mí, en los ojos de mí Tú y yo, bajo el sol, nada como este amor Tú y yo, todo lo que soy Déjame sentir tu piel esta mañana Fuego y calor tú y yo esta mañana Seguramente, ¿cómo play with me? Always say how you make me feel Déjame sentir tu piel esta mañana Déjame sentir tu piel esta mañana Seguramente, ¿cómo play with me? Always say how you make me feel Déjame sentir tu piel esta mañana Tú, tú, tú eres mi amor No cambiaría nada entre tú y yo El tiempo contigo es perfección Cierra los ojos, acércate Susúrrame lento, erízame Cada palabra me da El pasador de tenerte más cerca conmigo, baby Déjame sentir tu piel Déjame sentir tu piel esta mañana Déjame sentir tu piel esta mañana Duele calor tú y yo Esta mañana Déjame sentir tu piel esta mañana Déjame sentir tu piel esta mañana Déjame sentir tu piel esta mañana Cierra los ojos, acércate Déjame sentir tu piel esta mañana Déjame sentir tu piel esta mañana Déjame sentir tu piel esta mañana Gracias.